Esta ciudad de Totoras para mí representa mucho porque es la ciudad de mi madre así que bueno, en un ratito estamos probando sonidos y con muchísimas expectativas porque en el público también va a haber gente que quiero mucho y parientes y amigos también y me da mucha alegría porque no hay nada más lindo cuando hacés muchos kilómetros de tu casa y llegás y la gente canta una canción que compuse, que grabé, que querés entonces creo que es la recompensa más linda que puede tener un músico cuando el público canta tu canción Bueno amigos, soy Cristian Amado y quiero dejar un saludo muy grande a Medios Red Nos vemos pronto Lo del público es tremendo lo que pasa porque normalmente o hasta ahora en los shows del Tour a Bailar encontramos muchas edades pero como que predomina el adolescente, lo que sería de los 15 a los 20 ya terminando la adolescencia pero por ahí hay fans que son hasta más grandes que yo que tienen 26 años, 28, que me siguen de hace muchos años de otros programas de televisión en los que estuve 46 meses, hermosa y de golpe no, de verdad, de pronto hay gente de 30 y pico, parejas de novios que van a ver el show y que tienen mucha más edad que otra nena y de golpe chiquititas, que yo creo que lo que sucedió también es que se sumaron después de la novela la novela tiene un público igual de variado, va de una nenita de 3 años a una abuela el programa lo miran en familia, entonces se generó el fanatismo en esa cantidad de edades pero bueno, como mi música y mi show va por fuera de lo que es la novela se sumó un poco ese público es el menos, pero todavía hay, ahora hay un público más pequeñito que no me seguía hasta hace un tiempo y que ahora está, pero el adolescente es así, el power, el power y después hasta más grande que yo, que eso es algo que me gusta mucho ver porque hay así como muchas energías distintas dentro del mismo show ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!